Continuamos con nuestro retorno a la presencialidad de manera progresiva, gradual y segura. Qué alegría volver a encontrarnos, mirarnos a los ojos, sentirnos, escucharnos en nuestra corporalidad. Estamos aquí en las instalaciones de Balmaría, el día de hoy acompañando a los estudiantes de la licenciatura en deporte, que cada día avanzan más en la presencialidad con los protocolos que ha aprobado el CUPAY. Muy contentos que estén realizando el proceso de admisión, ojalá que puedan ingresar, ahí está su universidad, la educadora de educadores. También tuvimos la oportunidad de acompañar las pruebas de los aspirantes a los programas de licenciatura en educación física, de recreación, de deportes. Qué bueno que seguimos acogiendo a los jóvenes que creen en la educación como un futuro posible para realizar sus sueños. ¿Son aspirantes? Sí, señor. Ah, bueno. ¿Qué esperan aquí? La Universidad Pedagógica Nacional, ¿cuál es su expectativa? Sé que están un poquito cansados, pero sería bueno escucharlos. ¿Tú de dónde eres? Yo soy de Chinchinacalda. Sí, qué chévere. Pues la verdad, tenía muchas ganas de entrar a la universidad. Pues ojalá con las pruebas que ha hecho hasta hoy, que falta la entrevista, pueda ser admitido. La actividad física se debe dar a conocer como por el cuidado personal, el cuidado físico y de salud. Entonces, entregamos hoy también el premio a los ganadores del concurso de murales en el año Paulo Freire. Este evento particular que es la entrega del reconocimiento, de la premiación a quienes concursaron y ganaron sus propuestas para los murales, forma parte, diríamos, de un contexto más amplio y es que, como seguramente lo han visto y preparándose para concursar, este año se cumplen 100 años del nacimiento de Paulo Freire. Las ideas que tomamos para el mural fueron la educación liberadora y la educación bancaria. Se trabajaron esos dos conceptos para la construcción de nuestro muro. Inicialmente nosotros el proyecto lo trabajamos en base a todo lo que es la educación liberadora. Freire pues nos da muchos referentes de lo que es la libertad en cuanto a la educación y el emancipar el pensamiento. Nuestro mural cuenta una historia, está dividido en dos secciones, una por debajo de la tierra y otra por encima de la tierra. Y nos enfocamos y nos inspiramos en una frase de Paulo Freire que es, el ser humano no puede participar activamente en la historia si no lo ayudan a tomar conciencia sobre su propia capacidad para transformarla. Elaboraciones creativas, estéticas, que esperamos pinten de colores las diferentes instalaciones de nuestra universidad. Con gran alegría, el día de hoy han estrenado el bus que la universidad adquirió antes de la pandemia. Justo cuando empezó la pandemia iba a empezar a circular este bus por todas las carreteras del territorio colombiano. No fue posible, pero hoy nuestros jóvenes han hecho uso de él para llegar a este sitio. El bus está divino. O sea, de los buses que ya había en el peregrado, había estado, siempre después de cinco horas habían las goticas. No, mentiras, algo puede pasar como eso. Pero eso está nuevo, está súper bello, creo que lo estamos estrenando. Está súper lindo. Pues yo como soy nuevo, prácticamente, inicié virtual, pues la verdad me sorprende bastante. Nunca me había esperado algo así en una universidad pública, la verdad. Vamos a continuar ahora en este semestre con varias salidas de campo de los programas que han venido presentando las propuestas para poder avanzar también en el conocimiento de nuestros territorios, de nuestro país. Así continuaremos también mostrando a la comunidad que con hechos estamos avanzando. Invitamos a toda la comunidad universitaria a que sigamos trabajando en la construcción de estos protocolos y que sigamos aumentando la presencialidad. En la Facultad de Ciencia y Tecnología también hemos iniciado con los laboratorios del Departamento de Química, con las prácticas experimentales muy importantes para la formación. También vamos a seguir avanzando en las demás facultades. Y el próximo año esperamos seguir reencontrándonos en esta, la Casa de los Maestros.